Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este segundo video en el que estamos explorando el framework EdeGrid para Responsive Web Design. En el video anterior lo que hice fue una presentación rápida de EdeGrid, les expliqué cómo funciona, les expliqué las ventajas que tiene frente a otros frameworks y bueno, en este segundo video lo que vamos a hacer es usarlo y aplicarlo para que vean cómo se puede construir una web muy rápido con EdeGrid. Por ejemplo, aquí tengo una web súper sencilla, es muy muy básica porque no quiero hacer algo tan complejo que el video termine durando dos horas o más, quiero algo rápido y vamos a hacer esta web, miren completamente responsible, la he hecho con EdeGrid, miren genial, 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 completamente con EdeGrid la vamos a hacer ahora nuevamente desde cero perfecto bien, entonces comencemos no le demos más vueltas voy a borrar todo es decir, no lo voy a hacer de nuevo en otro documento voy a borrar todo todo, 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 todo para hacerlo desde cero nuevamente perfecto tengo un HTML limpio en el que he linkeado EdeGrid primero y estilos.css después en estilos.css voy a poner mis estilos propios personalizados los que le van a dar el look and feel a la web EdeGrid solamente es para ayudarme a hacer la estructura del documento, el layout del documento bien, comencemos lo primero que necesito es un header y dentro de ese header voy a poner con un H1 bienvenido a EdeGrid muy bien perfecto eso es para comenzar ahora tenemos que pensar en algo si yo quiero organizar el layout como sabemos el layout se organiza en grupos y cajas muy bien entonces lo que yo debo poner aquí puede ser la clase grupo ya y como vemos el H1 ya no se va hasta hasta el extremo hasta aquí si no se queda por acá nada más porque la clase grupo le da un límite aquí a la web o perdón a la caja veamos 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 recuerden que metiéndole la clase desarrollo al body aparece en nuestras ayudas y ahí vemos la ayuda y vemos que el grupo está hasta aquí nada más ya entiendo que pasa si yo quisiera que el header tenga todo el ancho disponible la forma es muy sencilla lo que vamos a hacer es meter un div dentro con la clase grupo dentro del header y ahí es donde voy a meter mi H1 miren ahí meto mi H1 y le quito la clase grupo al header veamos ahora agrando esto aparentemente es igual pero si vemos ahora con el inspector vamos a ver con el inspector vemos ahora que el header si me ocupa todo el ancho disponible de la pantalla mientras que dentro hay un grupo y ese grupo si pues me define un ancho máximo y se centra entonces perfecto no hay ningún problema por acá y lo que voy a hacer es este grupo lo voy a dividir en dos columnas una columna del 80% es decir hasta por acá y otra columna del 20% nada más para poner el teléfono al otro lado entonces para eso lo que tengo que hacer es un primero definir a partir de cuando van a tener esas dos columnas en mi caso yo quiero que sea a partir desde móvil entonces le doy móvil guión 80 para que tenga el 80% y ahí es donde voy a meter mi h1 perfecto y ahora necesito voy a identar bien para que no me confunda y ahora necesito un segundo div pero este div va a tener la clase móvil 20 20% y ahí le voy a poner el contacto p contacto salto de línea a ver vamos a meter esto abajo para que se entienda muy bien ahí está contacto salto de línea y voy a poner mi teléfono 876 guión 5 4 3 2 1 veamos ahí está perfecto ven muy bien miren como la clase de desarrollo me permite ver las cajas y las clases incluso perfecto y también le voy a dar acá la clase derecha texto para que el texto de este teléfono no esté donde comienza la columna sino que esté por aquí entonces vamos a ver guardo y perfecto 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 ahora está a la derecha veamos muy bien todo está quedando perfecto voy a quitarle la clase de desarrollo para seguir muy bien y ahora lo que quiero es un menú entonces vamos a poner la clase nav y dentro un ul punto menú y dentro un li con un li por 5 o por 4 nada más con enlaces dentro y dentro de esos enlaces va a tener la palabra item con una numeración esto es emet ahí está y los 4 enlaces van a tener una almohadilla como destino para que no linkean a ninguna parte perfecto y a ese nav le voy a dar la clase grupo para generar otro grupo acuérdense perfecto y si quieren estar seguros bueno ya saben class desarrollo guardo y ahí vemos tengo otro grupo acá muy bien vamos a dejarlo con class con class desarrollo para ir viendo luego yo tengo voy a crear otro div para meter el banner div banner le voy a llamar banner banner punto grupo muy bien y dentro voy a tener un div o de frente una imagen imagen y lo que voy a hacer es usar un servicio que me da un placeholder de imágenes ese es lorempixel para eso pongo lorempixel.com y con un slash añado el ancho que yo quiero yo quiero 1100 de ancho para esta imagen y con otro slash añado luego el alto yo quiero 450 píxeles de alto guardo y ahí me aparece perfecto perfecto que bien miren y me salen las clases banner grupo porque estoy en modo desarrollo ahorita esto está genial muy bien debajo de esto yo quiero un mensaje para eso voy a crear la clase mensaje mensaje y también tengo que darle la clase grupo a cada sección horizontal tienes que darle la clase grupo acuérdate y adentro voy a crear dos divs el primer div va a tener un ancho del 80% a partir de tablet tablet 80 y el segundo div va a tener el 20% por lo tanto va a ser tablet 20 tablet 20 muy bien y aquí va a haber un pequeño mensaje somos una empresa seria irresponsable voy a poner y aquí voy a poner un link que va a ser contactenos perfecto veamos muy bien esto es a partir de tablet ahí está en móvil ahí está móvil vamos a bajar ahí estoy por debajo donde comienza móvil aquí comienza móvil y bueno en realidad hay un poco de espacio pero no quiero arriesgarme así que voy a decir que se va en dos columnas solamente a partir de tablet en móvil quiero que se quede con una sola columna y perfecto pero de todas maneras yo quiero que esto se centre por lo tanto acá al grupo le voy a poner centrar centrar texto listo ahora está centrado somos una empresa seria responsable perfecto vamos a quitarle temporalmente la clase desarrollo para ver cómo va quedando muy bien está quedando bonito si 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 está quedando bonito perfecto continuemos debajo de esto yo quiero tres bloques que me van a indicar características de la empresa entonces nuevamente voy a poner otro grupo pero se va a llamar características punto grupo perfecto y acá van a ir tres bloques tres cajas de un tercio cada una entonces voy a poner acá y ese tercio va a ser a partir de tablet entonces tablet un tercio tablet uno guión tres muy bien y aquí voy a poner un h2 servicios voy a poner un p un lorem perfecto no quiero no quiero muy largo este lorem y zoom hasta acá no más ya y aquí voy a poner una imagen igual desde lorem pixel http dos puntos lorem pixel punto com slash el ancho quiero tres cincuenta de ancho y el alto quiero dos cincuenta de alto perfecto y esto lo voy a duplicar lo voy a triplicar mejor dicho guardo veamos ahí están agrando y a partir de tablet como vemos ya son tres columnas igual yo quiero que esto se centre no quiero que esté hacia la izquierda entonces como ya sabemos le damos la clase al grupo este de acá le damos la clase centrar texto guardo perfecto centradito muy bien me falta mi sección de clientes que iba abajo entonces para eso creo otro grupo punto grupo punto clientes perfecto ahora lo que yo quiero es 10 cajas de clientes 10 cajas entonces cada caja debe medir el 10% el 10% para que sean 20 entonces vamos a hacer lo siguiente y van a medir van a medir 20 desde van a ser 10 cajas desde web entonces web 10 porque es el 10% perfecto primero voy a poner acá h2 nuestros clientes como título y acá le voy a poner igual un flor en pixel voy a copiarlo desde aquí solamente voy a cambiar los tamaños va a ser 120 por 120 y aquí un parrafito con el título cliente ABC veamos como se ve veamos ahí está muy bien perfecto me gusta vamos a hacer igual que se centre acá entonces al grupo central al grupo de clientes le vamos a poner centrar texto y esto lo voy a multiplicar por 9 veces más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 guardo veamos y ahí están 10 columnas perfectas 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 por último nos toca añadir el footer entonces para eso vamos a hacer lo mismo vámonos acá creamos la etiqueta footer le podemos añadir la clase grupo directamente a footer pero recuerden que la clase grupo tiene un ancho máximo es hasta acá de ahí nos expande si yo quiero que el footer se vaya a todo el ancho de la pantalla tengo que añadirle la clase grupo a un div dentro del footer y no al footer mismo ahí está y aquí simplemente voy a poner algunos datos empresa x y z teléfono 8 7 6 5 4 3 2 1 un salto de línea lima perú veamos aquí está muy bien además le voy a poner nuevamente centrar texto para que esté centradito perfecto todo está muy bien acá todo está muy bien y listo eso es todo yo ya tengo el layout miren he armado un layout muy bien hecho solamente con edgrid y ahora lo que me queda es irme a los estilos y añadir mis propios estilos que le den un look and feel a esta web para eso yo tengo dos colores aquí en jazzcolorpeaker yo en otro video les enseñé a usarlo entonces voy a dejarlo por aquí y antes de seguir antes de seguir con los estilos personalizados quiero añadirle nuevamente al body la clase desarrollo para ver cómo lo hemos armado y si todo está bien miren tengo un grupo y este es un móvil 80 es decir que desde 80% desde móvil esto va a tener el 80% y esto el 20% desde móvil tiene la clase derecha texto que es en alinear a la derecha este texto de aquí miren tengo la clase banner grupo acá etcétera etcétera esto del modo desarrollo de edgrid es genial esto les va a ayudar muchísimo en su trabajo perfecto todo está genial entonces vamos a salir del modo desarrollo y vamos a los estilos personalizados voy a decir que el header vamos a empezar de arriba vamos a decir que el header va a tener este color de fondo background y color va a tener un blanco pero con una transparencia con una transparencia del 70% muy bien el header uy porque el header se va hasta abajo no lo he cerrado veamos 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 efectivamente está cerrado por abajo cometido un error al escribir el html el header debe cerrarse efectivamente aquí aquí debe cerrarse el header perfecto ahora sí muy bien todo está muy bien ahora vamos a crear el menú el menú es muy fácil vamos a decir primero que nav va a tener un width del 100% y un display table y un background still blue que es el otro azul veamos muy bien ahora vamos al menú en sí punto menú va a tener un list style none va a tener un margin 0 va a tener un padding 0 siempre hay que resetear las ul con esto siempre siempre cuando vamos a hacer un menú claro luego punto menú li va a tener un float left y básicamente eso es todo vamos a leer un line height no eso se lo damos a los enlaces y un punto menú a va a tener un line height de 3 va a tener un color ddd va a tener un text decoration none y un padding de 0 1.5 em veamos ahí está vamos a darle 2 em en realidad o 2.5 em perfecto ahí está muy bien ahora voy a hacer que esto en hover tenga el color blanco color fff veamos si perfecto muy bonito incluso voy a darle un text transform text transform uppercase para que estén todos en mayúsculas muy bien que interesante que interesante le podría dar un font weight bold incluso para que se vea un poco más bonito pero bueno vamos a dejarlo así por ahora luego viene el banner en el banner no hay nada más que hacer porque está perfecto y luego nos vamos a esto de acá que era el mensaje a ver el mensaje vamos por acá mensaje el mensaje va a tener un background ccc veamos muy bien ya ahora esto de acá porque tiene este espaciado es porque este p tiene márgenes esos márgenes los agregue el navegador por eso siempre es bueno ponerle un normalize a tus proyectos pero yo voy a resetear esto por acá y voy a poner margin para los para los p margin 0 0 punto 5 em 0 y p last child es decir el último de los párrafos margin bottom 0 perfecto ya ese es mi reset para los p muy bien ahora esto va a tener un line height de 3 también perfecto y ahora nos vamos al botoncito al mensaje al mensaje a el link este link de acá contactenos ¿no? ese va a tener un text decoration none va a tener un color fff un background still blue también va a tener que más un display in line block va a tener un line height de 2 y un padding de 0 2 em o 1 em bien ¿se entendió lo que hice? con text decoration le quité el el subrayado con este padding le he dado un espacio a los lados no tengo que darle un paradigma vertical porque la altura vertical la consigo con line height con display in line block hago que mida según su contenido y porque si le doy display block va a medir el 100% y no va a aparecer un botón va a aparecer una barra y bueno y estos son colores pues ¿no? veamos que simpático ha quedado ¿no? que interesante ahora ¿por qué se genera este pequeño esta pequeña franja blanca aquí es culpa del banner de la imagen en realidad las imágenes tienen este problema miren vamos a usar el inspector no necesito el modo de desarrollo porque es para layout de columnas y cajas pero acá si miren miren el contenedor llega hasta hasta aquí pero la imagen tiene menos altura o sea la imagen está dejando una franja blanca eso se resuelve les comento con display inline block perdón display block entonces acá después de menú acá banner banner img banner img display block veamos y pum se corrigió ¿lo ven? se corrigió y listo muy bien ahora aquí no hay mucho que hacer en la siguiente solamente vamos a añadirle algunas cosas bien sencillas por ejemplo características características h2 color steel blue y características img vamos a darle border un px solid ccc padding 3 píxeles y margin button 1 em veamos ahí está se genera un pequeño margen y un marquito para cada una de las imágenes a ver si no lo entendieron es muy fácil le he dado un borde es este borde de acá le he dado un padding y ese padding genera el espaciado entre el borde de la imagen y da la sensación de marco nada más y un margin button que separa pues la imagen del texto que viene debajo es muy fácil como ustedes lo pueden ver pero acá esto está muy pegado hacia arriba eso si no me gusta por lo tanto voy a darle a características nada más características un padding top de 3 em creo que está bien o es mucho a ver me parece que está bien me parece que está muy bien perfecto luego la sección de clientes que que clase tenía clientes perfecto entonces vamos a clientes voy a hacer lo mismo clientes padding top 3 em pero como van a ser iguales voy a poner acá características punto clientes los dos van a tener el padding top de 3 em muy bien y como el h2 va a ser también aquí de este estilo blue ya no pongo características h2 pongo h2 de frente muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y clientes p los párrafos dentro de clientes van a tener el font size de punto 8 em perfecto veamos muy bien puedo ponerle este marquito también que he hecho para las características simplemente acá donde está características img vamos a ponerle clientes img para compartir los mismos estilos veamos perfecto que lindo por último lo que nos falta acá clientes img margin bottom punto 3 em perfecto perfecto ya está más cerca lo que pasa es que al poner que las imágenes para características y clientes tengan los mismos estilos me separaba mucho en clientes el texto de la imagen acá se ve bien pero acá no se ve tan bien que se he separado porque se supone que es el nombre del cliente por último el footer footer por acá footer background background vamos a darle azul oscuro que tenía por acá ya color color fff veamos perfecto el único problema es que esto está muy pegado hacia arriba y no tiene aire hacia arriba y hacia abajo miren entonces vamos a hacer acá un padding padding de 1.5 m 0 he dado padding vertical hacia arriba y hacia abajo perfecto y un margin top para esta separación de acá un margin top de 3 m veamos wow y ya lo tengo acabo de terminar mi proyecto con edgrid y unos estilos personalizados muy sencillos he terminado mi proyecto entonces bueno eso es todo por este video espero que les haya gustado que les sea útil que hayan aprendido muchas cosas y espero que descarguen edgrid y lo empiecen a usar en sus proyectos de verdad cualquier consulta que tengan sobre edgrid me la hacen llegar y yo prometo responderles eso es todo yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el siguiente video